¿Vas a viajar en avión y tienes una afectación de salud y es imprescindible tomar tus medicamentos y no conoces la normativa para llevarlos contigo en tu maleta y tampoco eres un viajero frecuente? Esto te puede interesar. Quédate hasta el final del video y aquí te contamos qué medicamentos puedes llevar, cuáles están prohibidos y de qué forma los puedes transportar en un avión. Protocolos para llevar medicamentos en un avión Si tienes alguna enfermedad crónica o te están aplicando un tratamiento que no puedes interrumpir o viajas con niños, es importante que consultes con tu médico para que él te indique las precauciones que debes tener para viajar en un avión. Cualquier tipo de medicamento imprescindible para la salud o cuyo tratamiento no se puede interrumpir puede llevarse, bien sea siempre y cuando se adjunte la correspondiente receta médica en donde indique la dosis y la duración del tratamiento, la presentación y los nombres comerciales de estos medicamentos. Estos informes médicos irán en el idioma del país de origen, sin embargo, es recomendable llevarlos también en inglés o el idioma de destino y debe tener el registro de los datos de contacto del médico y los antecedentes de salud del paciente. Toda receta o certificados médicos deben estar firmados y sellados por el correspondiente profesional de la salud. Estos documentos también pueden ser útiles en caso de que tengas que comprarlos o recibir asistencia sanitaria en el extranjero. Los medicamentos deben conservar sus envases originales con sus respectivos prospectos y deben ir guardados en un bolso o empaque de fácil apertura para que su presentación ante los controles de seguridad sea rápida y finalmente puedan viajar dentro de la maleta de mano para no tener ningún inconveniente dentro de los aeropuertos. En el caso de medicamentos delicados como insulinas para los diabéticos, es necesario llevarlas en cabina bajo las medidas recomendadas por el médico o el farmacéutico y deben estar guardadas dentro de un bolso o recipiente adecuado. Otro tipo de medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios para el dolor y la fiebre, antiácidos, cremas de protección solar, etc. pueden ir en cabina pero también se pueden llevar en la maleta de bodega. Aunque no es recomendable que viajen en bodega porque por los cambios de temperatura que surgen pueden dañar los medicamentos o en el peor de los casos se puede correr el riesgo de que el equipaje se pierda, es importante tener en cuenta estas precauciones para que no tengas ningún inconveniente a la hora de viajar. Restricciones de medicamentos y accesorios afines Si viajas con algún medicamento líquido, lo puedes hacer siempre y cuando lo justifiques con las correspondientes recetas o el informe médico en donde se especifique el tiempo del tratamiento, bien sea temporal o permanente. Aunque en algunos países el transporte y la calidad de medicamentos que se pueden llevar está regulado, es necesario que consultes con la aerolínea sobre las restricciones que hay en cada país que visitarás. En caso de que tengas un tratamiento vital para tu salud y que no puedes interrumpir, En cuanto a la cantidad de medicamentos, puedes llevar lo suficientes para cubrir tu tratamiento durante todo el viaje. Sin embargo, puedes tener problemas para el ingreso a ciertos países con excesiva cantidad de medicamentos y por eso es necesario que la aerolínea te asesore al respecto. Los utensilios médicos como tensiómetros, termómetros, jeringas para la insulina, agujas, etc. Es conveniente justificar su uso mediante un informe médico para no tener problema de poder llevarlos en la maleta de mano en cuanto a las restricciones para viajar en este equipaje. Las insulinas puedes llevarlas en la maleta de mano, pero deben estar empacadas en una nevera o pequeño maletín isométrico refrigerado para que la cadena de frío no sea interrumpida. Las personas que portan un marcapasos y que no pueden pasar por los detectores de metales deben llevar consigo el documento médico que acredite su uso y este debe estar en inglés o en el idioma del país al cual van a viajar. Países que tienen restricción de ingreso de medicamentos La mayoría de países europeos han acordado que el ingreso de medicamentos de una persona extranjera sea para tres meses, siempre y cuando sea para uso personal. Sin embargo, algunos medicamentos pueden incluir sustancias que contienen codeína, como el caso de algunos jarabes para la tos y este componente hay que declararlo en países como Rusia. En Japón, por su parte, se controla la entrada de medicamentos a través del certificado de importación y el sistema aplica al contenido de ciertas sustancias como la oxicodona, un potente analgésico o simplemente a quienes quieren ingresar grandes cantidades de medicamentos. Asimismo, los descongestionantes nasales que contengan más del 10% de pseudofebrina, antigripales, metanfetaminas, anfetaminas, en Japón todo esto está prohibido. Por eso es necesario que consultes con la embajada de este país antes de viajar los procedimientos que tienes que hacer si requieres de tratamientos prolongados con este tipo de medicamentos. Igualmente, en países de Asia como India, Tailandia o Pakistán tienen muchas restricciones con los tranquilizantes. Por su parte, en Arabia Saudita las anfetaminas están totalmente prohibidas e incluso las consideran como medicinas ilegales. Emiratos Árabes Unidos es un país demasiado restrictivo respecto al ingreso de viajeros con medicamentos, así en Europa sean de uso habitual. Allí tienen una estricta regulación e incluso llegar a tenerlos sin autorización lo consideran un delito y por eso es importante consultar la lista de medicamentos regulados. Si necesitas viajar a este país y tienes un tratamiento con algún medicamento restringido, tienes que solicitar un certificado médico y la receta y legalizarlos en la embajada de tu país de origen. De esa forma podrás llevar la cantidad que cubra tu consumo máximo por tres meses. No obstante, para medicinas que no necesiten recetas, incluidas las plantas medicinales, se deben tener precauciones porque las normativas en este respecto cambian de un país a otro, especialmente fuera de la Unión Europea y te pueden acarrear problemas de talla mayor. Políticas de aerolíneas para el transporte de medicamentos Aunque cada aerolínea tiene sus propias políticas para el transporte de medicamentos, es importante consultar con anterioridad qué resecciones tiene la empresa por la cual tú vas a viajar. Generalmente estas condiciones están contempladas en las páginas web o plataformas de las compañías aéreas. Ryanair, por ejemplo, no permite que una persona ingrese en un avión con su propia bombona de oxígeno en caso de ser necesario su uso, sino que ellos facilitan una al pasajero siempre y cuando se solicite con al menos tres días antes del vuelo. Si eres diabético y vas a tener un vuelo muy largo, es necesario que unos días antes de tu viaje le avises a la aerolínea que necesitas un menú especial apto para tu condición. En este caso, la recomendación es que lleves contigo comidas o bocadillos o comida adicional para prevenir una baja de glucosa en tu sangre y tener problemas durante el trayecto. Las aerolíneas también recomiendan llevar contigo un seguro de viaje para cubrir imprevistos de salud u otros riesgos. Estos seguros tienen cobertura de asistencias médicas las 24 horas, intervenciones de urgencias, gastos médicos para su recuperación y te cubrirá hasta prolongaciones de estancias o regresos anticipados. Por otra parte, es importante que tengas en cuenta el cambio horario del país al cual vas a viajar si estás tomando medicamentos, ya que el número de horas variará con respecto al horario de tu país. Y hasta aquí este video, no olvides compartirlo, dejar tu like, tu suscripción, activa la campanita de notificaciones, deja tu comentario en la parte de abajo con alguna duda o alguna opinión. Nos vemos en una próxima ocasión.